¿Qué ha pasado de las últimas declaraciones que ha tenido Roberto Martínez? Pues ha pasado eso, un poquito lo que yo ya venía diciendo, era que creo yo que se le escapó a él de las manos el comentario, yo me imagino que él comentó el tema por dar una novedad. Son dos personas mediáticas también, tú eres una persona que todo el mundo conoce, él también, y entonces a Roberto Martínez siempre se le ha vinculado con muchas mujeres guapas. Y nadie sabía que había tenido algo contigo, algo, bueno, no fue una afer, ¿no? Como él lo dice, sino fue algo más, un besito, tomar algo. Sí, fue eso, fue una cenita con un grupo de amigos, y claro, hay un tema de coquetería ahí, él estaba soltero, seguramente pues este, medio soltera también, y como es cuando dos personas adultas pues se encuentran y pues hay ahí una especie de galantería, ¿no? Te voy a ser honesta, una cosa, yo ni me acordaba de ese tema. ¿O tanto así? Te lo juro por Dios, yo no me acordaba, tenía la mente completamente en blanco. Para mí una afera es tener una relación sexual con una persona, ya sea una vez, o dos veces, o tres veces, y no pasa de ahí. Pero un beso, un besito, no lo considero una afera. Te despediste de él, y fue como un pico saludo, bueno, un pico despedida. Fue un, fue un chape de despedida. ¿Conciras a Roberto cobarde por hablar de ti? Yo creo que se le fue de las manos, yo creo que le quiso dar una exclusiva, quiso dar alguna novedad, y al final no se mide. Cuando lo besas, te sentiste a un hombre fuerte y un hombre bien más, un semental, porque Jean Paul Estrado ha dicho que salga del clóset, lo ha tildado de gay. Obviamente que no me debe haber gustado porque después no pasó nada más, ¿no? ¿Por qué Jean Paul le ha dicho sal del clóset? Ha tenido un arrebato, pues obviamente de molestia, ¿no? Ahora, Jean Paul, ¿qué va a hacer? ¿Piensa ir a buscarlo? ¿Piensa encararlo? ¿Tú piensas demandarlo? ¿Piensas una carta notarial? No, no, imagínate, nada de eso, qué aburrido, qué pérdida de tiempo. ¿Te has peleado con Jean Paul por las declaraciones de Roberto Martínez? No, de ninguna manera, imagínate, no, al contrario, estamos súper bien, estamos más unidos que nunca. María Zapolanco ha demandado a tu expareja, a Nilber. Cuando una mujer o un hombre es víctima de acoso o de tocamientos, creo que el procedimiento correcto es irte a la comisaría, ¿ok? Y poner una denuncia. Lo incorrecto es decirle, mira, fulanito, como tú me has tocado de una forma que no debiste, para no denunciarte, devuélveme un cheque que yo te firmé por 5 mil dólares. Eso no es correcto, eso no está bien, porque se presta a que aparezca como un chantaje. Nilber me comentó el tema y me dijo, mira, Jeanette, yo he operado a una chica para que trabaje en mi orquesta. Le dije, no te metas con chicas de otros productores del medio, porque siempre acarrea problemas. Y luego me llama otro día y me dice, Jeanette, esta chica me ha dicho que para que no me demande, le devuelva la letra que me firmó. Y yo le dije, Nilber, si no tienes nada que temer, si eres inocente, denuncia el tema, porque eso es un chantaje. Y él tiene pruebas. Él tiene pruebas, y yo estoy acá tan tranquila y cómoda, hablándote del tema, porque sé que él tiene pruebas que aún no las ha dicho, pero las tiene. Algo que le tengas que decir a Roberto Martínez. De que, pues nada, unas disculpitas no vendrían mal para ponerle baños fríos al tema, y yo confío en que finalmente lo va a hacer.